Salomo Bracot y bienvenidos una vez más a su canal de danza y en este día vamos a seguir con los pasos básicos y el día de hoy vamos a aprender el paso que se llama heel en inglés, akeb en hebreo y pues obviamente talón le decimos en español y este paso es muy fácil, facilito, este video no se va a tardar mucho, ahorita rápido lo vas a aprender y le voy a enseñar algunas cuantas combinaciones de este paso para que también sepa más o menos como se utiliza, entonces el heel sencillo y simple está este paso, vamos a hacerlo pie derecho, heel, lo único que tenemos que hacer akeb es usar el talón como dice el propio nombre y ponerlo al lado, entonces el talón dependiendo de como vaya la coreografía y la combinación de los pasos va a hacerse de esta forma que es 45 grados o de plano se va a voltear a la derecha para hacer el talón, este paso, este movimiento, aquí está izquierdo también o lo puede hacer también o lo puede hacer también en un árbol de 45 grados, entonces pienso que no necesitamos practicarlo pero hay que hacerlo, entonces 45 grados a la derecha, 45 grados con pie izquierdo, 1, 2, 3, 1, 2, izquierdo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 el talón y levantar aquí la punta del pie, ¿ok? De igual manera con el pie derecho tiene que haberse aquí que levanta. Entonces vamos a hacerlo ahora lado a lado, completamente volteándonos a la derecha, completamente volteándonos a la izquierda. Ahí va, una, dos, tres, derecho, punta, izquierdo, punta, manos arriba, uno, dos, uno, dos, uno, dos, otra vez, uno, dos, uno, dos. Entonces vamos a hablar de las combinaciones que podemos hacer con el akeb con el talón y por lo regular, si se recuerda usted, si ya ensayó el paso que se llama grapevine o Hasidic Step, aquí va combinado o es parte de ese paso. Ese paso es un paso compuesto y está incluido ahí el akeb, el talón. Entonces para recordarles es al lado, atrás, al lado, talón. Entonces el talón aquí en el grapevine, 45 grados. Igual a la izquierda, al lado, atrás, al lado, talón. Entonces forma parte de este paso compuesto. Entonces aquí vamos a quedar este paso muy sencillito, muy facilito y lo vamos a dejar aquí. Recuerde yo soy Mordejayo Segueda y síganos apoyando. Vuelva otra vez a nuestro canal para la siguiente semana para poder ver otro video más de danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!